Entonces vamos a meter, tenéis que contar, si digo alguna palabra que no es de las que está, en las que hemos dicho como palabras clave, tenéis que contar las sílabas. Contar las sílabas. ¿Sabéis lo que es una sílaba, no? ¿Eh? Palabras clave, por ejemplo, vamos a ver. Palabras claves son, cuando he dicho, por ejemplo, cero o números, esas son palabras claves. Palabras claves también son cero, igualdad, equilibrio, esas no hay que contarlas. ¿Vale? Y luego después os diré otras palabras claves de estas, ¿no? Pero ahora lo vamos a dejar en... Escorpión. ¡Escorpión! 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 al suelo camión dos hay alguien que ha dicho que es una sílaba camión es que es camión tiene dos sílabas operación eh, eh, para, para operación operación dos más uno venga rápido, volvemos volvemos rápido un saludo un saludo un saludo un saludo Es que estaba mandando al WhatsApp.